A ver, muéstramelo, muéstramelo, que yo en esto, a ver... ¿Qué? 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 Vídeo raro de niños japoneses. Esta es una función escolar. Yo en una función escolar lo que hacía era bailar la macarena. Ah, supuestamente es un diente de león. ¿Fua, fua, fua? ¿Qué van a hacer? Ah, el diente de león volando. ¡Qué guapo! ¿Siroimono? ¡Hostia! Un león. O sea, un león. ¿Qué ha dicho? Un helado. ¿Qué ha dicho de león? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡Una cerveza! ¡Hostia, la espuma está subiendo! Toma ahí, venga ahí. ¡Siroimono! 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 ¡Oh! ¡Hostia! ¡Un ganso! ¡Sí! ¡Guabo! Este vídeo trata de saber por qué oído escucha mejor. Si por el derecho o por el izquierdo. Algunas personas escuchan más por un lado que por otro. Vamos a ver si tú eres de los que escuchan más por uno que por otro. A ver. ¡Hostia! Escucho mejor por el derecho, ¿eh? ¿Vale? Escucho mejor por el izquierdo, gente. Escucho mejor por el izquierdo. Fotos que tendrás que ver dos veces para entender qué es lo primero que ves en esta foto. Un burrito. A ver, ¿qué es esto? Dibujando aquí. Qué guapo, estos peces me encantan, ¿eh? Pero en realidad es una piedra combinada con otras piedras. El perro negro pareciera estar fusionado con el hombre que se hace un poco difícil entender si está detrás o delante de él. Aquí por más que lo intentes seguirás viendo una lechuza, pero en realidad se trata de un hongo con una forma bastante llamativa. ¿Cómo? En realidad es que he visto parte 2. A ver, enséñamelo. A ver la transición. ¿Dónde está? ¿Cómo? No hay. Ok, está dibujando. Esto es de Gratifold, ¿no? Hostia. Hostia, cómo hace la línea. ¡Oh! Guay, esa etiquetación es impresionante. Mira, 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 mira. Oh, mamá. Oh. Uy, uy, ese círculo. Uy, esa curvita. Oh, yo, yo, yo. Qué maravilla es esto, tío. Esto es perfección. Esto es placer puro y duro, ¿eh? Oh, yo. Oh, oh. Bueno, bueno, qué guapo. ¡No! Así salió la canción. Lo clava, ¿eh? Oh. Me flipa, ¿eh? Qué lucula. O sea, qué guapo, tío. No tiene sentido. Homophobic, my man top plus, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing now. Homophobic, my bitch is gay. ¿Qué? ¿Son canciones de TikTok? ¿Se han hecho violes? Juego Five Nights at Freddy's en la vida real. ¡No! Y este fue el resultado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Fenness at Freddy's en la vida real! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más guapa! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Ok, door, 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 door! ¡No! Dios, qué cosa más guapa. O sea, un escape room. ¡Dios! ¡Dios! Es como un escape room. ¡Oh, Dios mío! El aterrador lado oscuro de Pepa. Cuéntamelo, cuéntamelo. Según la teoría, cuando Pepa tenía dos años, empezó a tener comportamientos muy extraños. Para los padres, Pepa empezó a ser un verdadero problema. Pasaba la mayoría del tiempo en la cama. Cansados de esta situación, los padres encerraron a Pepa en una habitación para que no pudiese salir jamás. ¡Hostia! Por estar en la cama. Tiempo después, tuvieron a otra hija, a la cual también llamaron Pepa. ¡Oh! Para suplantar a la verdadera hija que habían encerrado. Por la cara. A ver, he buscado fondo Pepa Pig. Es verdad. Ahí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Esta, por ejemplo. ¿Vale? Parece una familia feliz y corriente. Pero si hacemos zoom, podemos ver a la que realmente es la verdadera Pepa Pig. ¡No! Parece muy perturbador. ¡No! Pongo un giro en la vida real. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué revista estaba mirando? ¿Qué qué? Vale, a ver ese. No. ¡No! ¿Por qué los personajes de Boku no giro? ¡Qué mala persona el que hace este vídeo, eh! ¡El profesor! ¡No! ¡No! ¡Chí! ¡Tío, como si están malas personas! ¡No! ¡No! Bienvenidos a... ¡Hola! Nada, es lo que parece. Vale. ¿A este lado? ¿Esto qué es? ¿Objeto pastel? Vale, un helado es una vela. Chocolate caliente con galletitas. No la merece helado. O sea, es la vela. Esas galletitas son broches. Y la taza, pues... Vale, es un pastel. Ahora voy con este jabón. ¿Jabón? Pues... ¡Ostía! Entonces no me puedo lavar las manos. Ok. Ah, nuggets. Ya llegaste bien. Pues estos nuggets, en realidad, son jaboncitos. Ahí te vas. O sea, o sea... ¿Si me lo como? ¡Qué asco! Ok, ok. Una esponja de pan. Y el rollo de papel. La esponja. Y el rollo de papel, pues vamos... ¿Eh? ¿Es el rollo de papel? ¿Qué onda? El culete. Madre mía. ¿Qué es eso? ¡Otra vela! No he criado a tu casa. De verdad que no he criado a tu casa. Porque me voy a limpar el culo con un trozo de pastel. Tío, tío, tío. Estos son bombetas. Estos son bombetas. ¡Dios! ¡No! ¡Buah! ¡Buah! ¡Eso va a explotar muchísimo! ¡Ah!